¡Hola criaturas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Natalia para los que son nuevos y no me conocen y bueno, el día de hoy va a ser un video sin mucha adición porque va a ser un vlog y... estoy muy emocionada porque es un vlog que hace mucho tiempo he querido grabar y es viendo la película The After bueno, no en sí viendo, pero como todo lo que he planeado para este día que... en serio, estoy muy emocionada ¡Ay Dios mío! Son las 6 y media de la mañana, hace tiempo que estoy levantada ya me arreglé para ir a la universidad, tengo clase hasta las 6 de la tarde y después de las 6 iré a ver After con mis amigas Afterianas muchas de ellas tienen la misma camisa que yo, otras no y va a ser un día espectacular, Dios mío en serio, ya tengo nervios Son las 9 y 13 de la mañana, todavía estoy ansiosa, estoy tristida con mi camisa de After y estoy en una actividad académica que vamos a Teleantioquia ¡Salud a Lulu a YouTube! ¡Ali! ¡Adiós está, Lulu! ¡Los días! ¡Adiós! ¡Adiós está! ¡Gracias por ver! 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 Cuando repetíamos las frases yo era tan feliz No, pero fue espectacular Esa película la gente nos veía como locas en el cine Gritamos, lloramos Nos miraron re feo Pero no Esperen pronto la reseña Sin duda me ha encantado por cumplir Y bueno, mis hermosuras de mujeres Ya están mal En el próximo video Vamos a hablar sobre Qué me pareció la película de ángel ¿Dónde está Valentina? ¡Valentina me murió! ¡Me eche paca! Los quiero Muchísimas gracias por todo Besos